Miquel Angelo Batman Objetivos acercándose a la Baticueva Caguabonga, estoy peleando contra Batman Necesitas otra frase No lo creo, viejo, es un clásico Comiencen Mucho caparazón para ti Será más sencillo Aquí voy hermano Es mi turno Santos caparazones Puedes hacerlo mejor Parece que se acabó el juego Si pierdo es culpa de la Me toca Otra vez Qué vergüenza de tortuga ¿Quieres apostar? Esto no terminará bien para ti Es hora de subir esto de nivel Miguel Angelo gana Trofeo de pizza desbloqueado Ven aquí Subtitulado por Jnkoil